Muy buenas a todos chavales y chavalas y bienvenidos a otro capítulo más de este modo cooperativo que hacemos de los invencibles Esta vez como invitados vienen WeloHD y RodriHD y claro lógicamente se tendrán que enfrentar a Streamo y a mi, los invencibles Así es que vamos a ver como ha ido ese partidito comentado vale que como siempre os dejo entero pues bueno para que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones El más visto ya me cago guacho, oye hizo un streaming de LVPS y pongo hola y me pone el topo, el topo, el topo Encontro, encontro, y vosotros Venga pues ya estamos Bueno, aquí tenemos dos culitos jóvenes para reventarlos Bueno, hablamos mucho Carne fresca Carne fresca, eso sí Welo y RodriHD Bueno, buenas chavales Sortea 300 can su canal No, la verdad es que no Bueno, lloviendo Mejor, mejor Bueno, Bélgica-Portugal Porque pensamos que era bueno, ¿no? Cambiar un poquito de equipos, ¿no? La primera vez jugamos con el Madrid La segunda con el Barça Esta vez con Streamo y yo, los invencibles, vamos con Portugal ¿Vamos o qué? Vamos Vale, yo soy el rojo, ¿no? Sí, yo soy el rojo Venga, vamos allá Vamos en el lag Ojo que no sube nadie Bueno, Rodri, te he visto bien, te he visto rápido Oh, Cristiano Estoy ando para centrar, pero nada, tío No centro rasgo, pero nada Qué buena esa de Wolo La nueva jugada del Topor Qué morenazo tienes, tío El Ede ¿Cómo es esto? Buena, Rodri Ojo, la contra Ojo, Flayny Ahí está Ah, no, no lo había dado Se me quedó guardado Ojo, centrito Oh, 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 my God ¡Eh, eh, eh! ¡Chotra, Madri! ¡Gooooool! ¡Streamo! Detrás de la portería ¡Streamo! ¡Golaso! ¡Golaso por la escuadra! ¡Gol de mierda! ¡Golaso por la escuadra! ¡Gol de mierda! Es la suerte del campeón esto, eh Madre mía ¡Golaso por la escuadra! De pecho Me la ha cagado con el portero con la cabeza, macho ¡Golaso por la escuadra! ¿Has visto? ¿Y tú que no querías poner a este? ¿Eh? Ya, ya Hálo, híjalo Joder, Rodri Que ya sabes ¡Golaso! Eh, van a hacer la K6, eh Joder, ya sabes Estos no hacen No, estos no son tan perros Joder, que sí la... Joder, pero pa' que tocas, que no sales y no... Joder, lo habías intentado, eh Oh, muy fuerte ¡Qué miedo de partida, Max! Vamos tocando ¡Ay, qué pena! Pa' pa' usar un segundo, que tengo que... ¿Qué? Se me apaga la tele Gracias Un segundo Pero el rival sin compasión, Rodri Ningún tiro aporta un gol Joder, eso es bueno, eh Sí, sí Joder, es que tengo eso de que se apague la tele cuando... Ya estoy ¿Ya? Sí, 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 ya estamos A ver Corre, Rodri, eh Corre, corre, corre Ojo, el pelotazo ¡Ay, mira, mira! ¡Buena, buena, buena! ¡Centra, centra, centra! ¡Toda! No quiere, no quiere Uno quiere y el otro no quiere Hay que dar buena imagen ¡Ay, qué mal, tío! ¡Oh, qué está felan, qué está felan, Vicentra! ¡Todo, tío! ¡No le ha pitao nada! ¡De verdad! ¡Ya! ¡Uf! Se iba ahí Pensaba que me venía al pie, eh Digo, ¿verdad? ¡Ah, la estaba pasando, puto! Vale, vale, falta Vamos, vamos, vamos A eso es falta Vamos Ojo que se me la tapa ¡Qué bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, qué grande! ¡Curtoa! 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 ¡Ah, qué pena, tío! ¡Buenos! ¡Muy bueno, tu aviso! ¡Curtoa, cabrón! ¡Es muy bueno, tío! Pero mira, la delante se la tragó ¡Ya! ¡Uya! ¡Casi, casi! Vale, vale, vale ¡Anda, tío! ¡Asi, culpa este! ¡ieme de mia! ¡Si, pupa! o o torpe cristiano hostia un costado lo que buena la venta la venta ahora que está rápido estos dos meses el rey es raro que se entre y si tendrá su brazo o algo así vamos topos nivel 2 la tenemos corre corre es un estudo chuta pero chuta ya ahí está no pasa nada de equipas o bélgica por el juego claro claro tío mira mira claro claro a dónde vas ahí tío una una tres cuidao cuidao tira para atrás el juego tira para atrás oh 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 corre más falta no falta 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 pero hay cuidado con el tutorial tira para atrás el juego ostras compa ostras ronaldos vale 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 ponte en la parte del porto va a centro eh ostras o ¡Uy! ¡Centro dice, eh! ¡Centro es chute, tío! Vale, Rodri, a Venteke Está solito Balón a Venteke Nada con Pepe, hostia ¡Tochito! Cuidado ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡La tienen! ¡La tienen! ¡Vale! ¡Está llenando aquí! ¡Arriba! ¡Estamos llenando más que ellos, eh! ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, qué mal! ¡Hostia, qué buen stream! ¡Vamos, Nani! ¡Tú sabes ahí! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Tira para arriba! ¡No, pena, Rodri! ¡Pena, tío! ¡Vaya regalito! ¡Qué malo eres, Rodri, tío! ¡Que era para ti, tío! ¡Para que te dan tantas! ¡No, buena! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Pero cómo haces el gol, tío! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Sí, sí, vas bien! ¡Vámonete aquí! ¡Vámonete aquí! ¡Vámonete! ¡Mlesia de Podcastania! ¡Oh! ¡Pero cómo haces el gol! ¡Los ruetados! nada o no iba a hacer una madre no pasa Rodri, por favor nos falta hombre deja, deja Rodri, sigue, sigue sigue el conventa que tu joder que asco de gente loco saltito a saltito tío parecen Boon y Yarian tío oh cuidado tira 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 no, no es que son unos paquetes encima estabas escribiendo sabes está repitiendo ahora corre, corre, corre corre, corre calma, calma, calma empieza a tener miedo mucho miedo, mucho no pasa no pasa Rodri no pasa tira, tira que haces que haces tío puto gordo tío hay comunicaciones del equipo tío es que has visto tío les dejamos para que tiren los chavales pa portería y no son capaces vamos a cerrar el partido porque les hemos dejado ya muchos tiros eh demasiado perdona Rodri ahora les empató les hemos dejado muchas esperanzas ya tío vamos a cerrar esto la han tenido unas cuantas Rodri, tu sabes bien, bien tira, tira, tira tira, 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 tira tira, tira, tira tuve como vete como si te das un pase bueno buena, buena no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no concentra el juego mira Rodri, buena ojo, ojo este la gana rápido, rápido a la izquierda ahora, ahora tira que tiene fuerza al llegar la mierda de los rebotes vamos, chota, chota está pitado, falta ojera ya pita la bandera entra, entra levanto la bandera yo no se que ha pasado ahí no, nada, nada, sigue, pata es normal, tío, estás ultra defensiva cada vez de eso no se dice está ultra defensiva pero tío, después no podemos rematar es el punto fuerte que nos pierdan a la contra contra tanto y nos matan tanto cerdo, tío o si no, con el Eder que flojito mira, para arriba, fuerte buena, buena, buena mira, mira a jafar, mira a jafar ojo rem uff uff como he podido, eh no me he esperado ahí tienes miedo, tienes miedo vámonos tienes miedo pero te he hecho ojo sí, pero llevaba yo a otro jugador sé que me entendías con ojo buena, buena, buena no, ¿qué hace? nada, que vente que no ha chetado joder, pero si es que no reacciona, eh tío, qué pasa sí, qué pasa sí, 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 no sabes jugar, eh cámarasón ¡moo! ¡mío, mío, mío, mío! ¡moo! ¿por qué te mueves? ¡Fuera juego! 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 ¡Abre a la izquierda que está cazado muy abandonado! ¡Abre a la izquierda! ¡Hace two, trois, tres, 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 tres... Los geradeos a día ¡Pues se va a pasar! ¡No, ja, ja! ¡No, ja! ¡Se va a pasar a este! ¡Mira Aque te da a la izquierda, a la izquierda! ¡Sé, ssssa, sssa, sssa! ¿Sí, ssa, sssa, sssa, ssa, sssa, ssa, ssa, sssa, sssa, ssa, sssa, ssa, sssa! ¿Qué haces? que haces si le pasó a su balón pero por arriba no, eres un guaro yo de paso es dan tío ahora a que quita esto tío yo no se tío es como si sona de la vida tío deja 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 ah company company ah frejo tarde tío me he quedado antes tío trago en la puuuuut ponte delante tío que el puto del teque y aun queda mucho tiempo eh que haces buena 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 pasa ahora pasa ahora pero que estoy diciendo que por arriba no pero que es mi teque tío que es alto si pero es lento y tiene que dar control de todo vamos vamos no estamos tocando ahora eh Portugal huele eh nos tienen ahí ultra defensiva y y agresivo todo sabes ultra agresivo mega agresivo presión intensa presión de equipo nos tienen todo así nos están cagando tío mira es que joder tío que asco tío nada 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 a izquierda a izquierda abre a la izquierda ujú no la va a pinchar puto ronaldos joder nada no va que nada Rodri Rodri es que eres muy malo haz algo con tu vida pero la toque yo tío sin querer tía y estaba ahí pegado que mamón tío que cagada monta a la izquierda abre a la izquierda va tirado joder si tío a mi también si que si que va medio lagado solo fue bien la primera vez con pollo y bulle vamos 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 corre 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 que es lo único que se va a hacer este que hace Rodri tienes dos al lado pero deja el chaval que haga lo que quiera se ha hecho más que tú ostia cuidado eh cuidado Romandro vigila vigila tú bro pero tío que estás estás solo tío ya pues soy yo tío que las tú lo veo lo veo lo veo vamos Rodri no pañes Rodri madre mía tío ¿qué haces tío? mira el tribo si no nos han ganado estos no nos gana nadie ya ya somos invencibles de verdad no voy a cerrar el partido que injusto oh puta parida por no pasar por no hacer pasecito por no hacer pasecito tío tío que va a hacer pasecito ¿no has visto que nos han pillado la contra y estamos inequilibrados? por no hacer pasecito tío pero eso es el pasecito ¿ese que mierda es tío? no 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 a ver pues que la hemos tenido dos veces ya oh ¿qué haces tío? toma que ataque en otra joder el pase ha sido de calidad ¿no? es que no iba a dar portero que la haría que la haría por arriba no ojo ojo que asco tío corre la última ¡sub! Uy ojo corre ojo bolo ¡con la mente que en medio! bolo 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 con la mente que bolo que asco tío p virge a ver a ver a ver ahora un a ver bolo owana la mente tío bique jiabi ahora no puedo ver si tienes que echar a Cristiano que no ha corrido mucho en este partido ya te la robo sin querer y no se va a pasar oh oh my god un parable otra vez tíos que los invencibles a ver los tiros a ver los tiros ya de los tiros de que no sirve si te quedo solo y lo has fallao esto se trata de que un mete más goles y aunque el gol no haya sido muy decente ya el gol no ha sido el gol no ha sido muy golazo hostia yo es lo que digo si esto no nos han ganado no nos gana nadie porque vamos, más ocasiones que han tenido solos delante del portero y la hostia que paquete es que golazo eh, nuestro de rabia de raza y gol de cabeza es que la ha metido de cabeza encima el virtual pero hemos tenido más posesión, ojo eh y tú que no querías tener, poner a Eder que decías ¿quién es ese? si tío pero tenemos más posesión el que ha generado la jugada que partido más malo chico nada, una vez más invictos encima ganando ni empatando ni rollos ganando todos si, es porque se ponen nerviosos saben que juegan contra los invencibles y claro tío exacto bueno, dos víctimas más pa'l saco tío de 3-3 streamo, chócala 2-3 give me five give me five pues nada chavales un abrazo un abrazo, un placer ¿se despiden los rivales o qué? venga yo chavales venga compartir nos vemos chavales mañana hasta luego Dargo bueno pues hasta aquí el partido de hoy ¿vale? contra contra Wally contra Rodri grandes grandes rivales que nos lo han puesto muy difícil nosotros empezamos muy bien intentando tocar y demás pero luego la verdad es que no nos dejaban hacer demasiado tuvieron un montón de ocasiones que desperdiciaron de una manera bueno la verdad es que francamente de cara a puerta lo hicieron mal pero jugando pues ciertamente y es evidente ¿vale? nadie lo puede negar que tuvieron muchísimas más ocasiones y muchísimas más claras que nosotros pero aquí lo que cuenta es que seguimos siendo los invencibles de 3-3 ¿vale? Pollo y Buller no pudieron Bunny y Arian tampoco pudieron esta vez ha sido el turno para Rodri y para Wolo que tampoco han podido y han caído frente a los invencibles que somos Streamo y yo por supuesto así es que nada más chavales y chavalas dejen su like su comentario compartan el vídeo si quieren también y nada más ¿quién será la próxima víctima de los invencibles? bueno pues muy pronto muy pronto espero que muy pronto tendremos un nuevo vídeo un saludo ahora sí un saludo y adiós adiós y adiós ¡Gracias!